¿Qué tal queridos amigos? ¿Cómo están? Nosotros estamos al taller Nitro Tenemos hoy la motosqueta de Fernando Es una Pulsar 200 Le hicimos servicio y su mejora de potencia Y pues vamos a probarla Nosotros estamos en el taller Nitro Nos puedes encontrar en el Facebook Como Taller Nitro O por el canal de Youtube Nitro Interceptor Y por Whatsapp en el 5535386927 Vamos a hacer una prueba para ver como funciona ¡Gracias! También amigos Nosotros cabe mencionar que su servidor pesa 105 kilos De Power Y pues Todo esto es a potencia Si tienes un peso de 60 kilos Pues obviamente la velocidad aumenta ¿No? Bien 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 Ok Nos pasamos al taller Nitro Saludos a todos Que lleguen buenas tardes Provecho Taller Nitro no olviden Tenemos experiencia En campeonatos de velocidad Somos por segundo año consecutivo campeones en baja cilindrada y pues los invitamos al taller nitro un abrazo para todos que estén bien, bye